Me llamo las guadañas y me empuja hacia las bravas, cuchillas, montañeras, del carpín chorín. Me siento correntino, con alma de emprendiado, cien mil, mil ventajas, charrúas y guaraní. ¡Eso que se abre la zona de la bajada! Buenas noches a la costa de Coimbo. Despacito vamos llegando, despacito, suavecito, ¿eh? Carnaval es 20, 20, dos chalas, una verdad, y señor. Hay que abrazar porque la noche se presta para la bailanta. A los familia Gómez, buenas noches, a la barra del gringo, a todos mis medios, a Wanda y Gallo, a los cortenos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a la gente de Rera, amigo Marcelo Díaz. Mi amigo Ezequiel Caballero, aguante, aguante, Buenos Aires. Bienvenidos al amigo Walter Herrera, saludos. Bienvenidos al amigo Marcelo Díaz. Bienvenidos al amigo Marcelo Díaz. Bienvenidos al amigo Marcelo Díaz. Y qué triste sería si algún día te marchas lejos y no voy contigo. Bienvenidos al amigo Marcelo Díaz. 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 Llevame contigo que anhelo tenerte, traer de tus labios mil besos de amor sueño por las noches que estás en brazos y que te aprecio con su becando Llevame contigo que hoy busco consuelo por haber estado tan lejos de ti y que mis manos al tocar tu pelo quedé tembloroso por quererte así pero si algún día decide marcharte, te acamparía más que tu dulce brinco que el nombre de todos los besos de amarte por Dios te lo pido que va a haber contigo Llevame contigo que anhelo tenerte, traer de tus labios mil besos de amor Trabando, tropezando, tropezando, traeando, igualando en el compás entre tirones y pisadas, desigual pero bailando Yo digo, me lo van agarrando ¡Tropesando! ¡Tropesando! ¡Eso, eso, eso! Quiero que te muevas, quiero que te muevas